Dígense que eso de saludar a todos los pueblos nació por allá hace algunas cuatro décadas en el pueblo hermano de Tocuaro, donde aquel gran armador, el maestro Aurelio, a la rapidez del jaripeo, y hemos perdido poco a poco la bonita costumbre de saludar a todos los pueblos. Pero así anunciaba el maestro Aurelio, con aquella frase más descansa, el maestro Aurelio. Así que yo voy a aprovechar para seguir saludando. Y pues todos los locutores hoy nos toca la gran altura a cada quien y también montarlo ahí porque hay que demostrar también todo lo que hay. El reconocimiento para quienes llegaron desde la una de la tarde, desde la una de la tarde había gente sentada ya aquí en la plaza. Y miren, esto todavía no comienza y les pronóstico que se va a poner hasta su máxima capacidad. ¡Hable! Dos grandes voces jóvenes de Jaripeo. ¡Sí, señor! ¡Ya han llegado los maqueritas! ¡Aguien, señor! ¡Ese grito, ese grito, maqueritas! ¡La belleza, señores! ¡La belleza y la alegría de la fiesta! ¡Aquí en San Rignano, con sepo, grito, maqueritas! ¡Eso! ¡Ey, le, le! ¡Ay, ya llegó ya los moros, la danza importante de Micho Gamba, los moros ya están aquí en el ruedo! ¡Bienvenidos! Una plaza, verdes mil colores, sabores, colores, tradiciones. Los niños están diciendo que se ponen mucho acá. ¡Ale! Y la banda, allá está, ya, animando para mí, mis amigos. ¡Bienvenidos! ¡Ale la banda de 15 años, sí, señor! ¡Baila, maqueritas! ¡Baila, maqueritas! ¡Baila, maqueritas! ¡Baila, maqueritas! ¡Qué bonito les suele ser, muchachos! Agradecemos a la familia Codines, familia que hoy lo quio... ...el que llegaron aquí a evangelizar, en aquel tiempo los frailes, para hacernos también un pueblo católico y por ello tenemos fe y confianza en Dios nuestro Señor, en la Virgen de Guadalupe, en la Virgen de la Salud. Rosario Martínez. ¡Gracias! 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 ¡Aúmb station! ¡icheando el nuevo aplauso! ¡ fondos! Agarra en el brazo Daisy ¡No se va a enojar! Eso es, aúmbio ¡Celos a su papá! Don Filimón Abundes, su mamá, Juanita Rodríguez. ¿Y qué tienes ahí, Carlos? Donador de la lona de las vaqueritas. Aquí reconocemos, le pido también que pase Osvaldo Santiago Jr. Y por cierto, la lona de las vaqueritas. Gracias, Osvaldo Santiago Jr., donador de la lona de las vaqueritas. Y vamos a llamar a Luis El Chiquis, de los donadores de la banda certera Luis El Chiquis. ¿No está? Bueno, pues con eso nos vamos. Señores, pues tenemos grandes animadores. Saludo a Juan Manuel, ¿no es Manuel? Juan Manuel, el Tili, Tili de Aristeo, Michoacán. El aplauso fuerte, 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 fuerte. Para los destructores de Julián Traguerrero. Los destructores de Guillermo Campo. ¡Fuerte el aplauso! Gracias a los memos, a Memo Papá, a Memo Nieto, a Dolmemo allá en Julián Traguerrero. Una ganadería que se forjó a base de esfuerzo, dedicación, disciplina, entusiasmo, carácter. Que viene desde abajo y que hoy es reconocida como una de las mejores de todo el mundo. Conquistando todo, voy a llamar los jinetes para que se haga el sorteo. Y los papelitos los tienes tú, a Memo. Acá está la tócula, amigo Hurtado. Y venganse al centro del ruedo, Mariana, Mariana de Tecario. ¡Fuerte el aplauso que se escuche! Vénganse, Mariana de Tecario, los lobos de Michoacán presentes. El Rafael Cruzaría, sí, señor, ahí viene. Con la vaquerita, paso firme, Mariana de Tecario, vénganse al centro del ruedo. A tomar el papelito que le va a indicar en qué todo lo se va. El día de hoy, señores, de los destructores de Memo Campo. Ahí toma el papelito. Se va en el número cuatro, señores. ¡Puños, el diamante! Torazos, señores, para Mariana de Tecario. Vénganse al centro del ruedo, Josecito. Josecito de Tancítaro. ¡Brindele fuerte el aplauso! A Josecito de Tancítaro. Ahí también acompañado de una bella vaquerita de aquí de San Miguel de Cucepo. Con ese nerviosísimo y ese paso firme, señores. Es nada fácil enfrentar a los toros más afamados prácticamente a nivel mundial. Ahí tomando el papelito, Josecito de Tancítaro. Lo desenvuelve con el nervio y se va en el número tres. ¡Pies de azúcar! Ahí se va Josecito de Tancítaro. ¡Vénganse, Junior! ¡Junior de Tancítaro! ¡Brindele fuerte el aplauso también público que se escuche! ¡Al aplauso para Junior! Junior de Tancítaro, que también viene acompañado de una bella vaquerita. Este Junior de Tancítaro a paso firme. Los lobos de Michoacán, sí, señor. Ahí toma el papelito que nos indica en qué toro se va, señores. Ahí lo desenvuelve con nervios, con... El número uno. ¡Invasor de planetas! Ahí se va Junior, señores. ¡Vénganse también, Tejoncito! ¡Tejoncito de Pedernales! ¡Brindele fuerte el aplauso! ¡Vénganse, Tejoncito de Pedernales! Allá acompañado de una bella vaquerita también esos muchachos. Que el día de hoy vienen, señores, arriesgando la vida. Todo por brindarnos un buen espectáculo. Ahí está, señores, Tejoncito de Pedernales. Tomando el papelito. Ese volviéndolo lentamente. Y nos indica que se va en el toro de número... ¡Número siete! Se llama Bolazo, señores. Ahí se va. Tejoncito de Transita. Romero, te dejo el micrófono. Adelante con los siguientes tres... ...jinetes de los Lobos de Michoacán. ¡Échale! Muchísimas gracias, Carlos. Es momento de llamar al siguiente jinete, Sergita, aquí de Tocuaro, Michoacán. Quiero que me le brinde fuerte el aplauso para Juanito, Juanito Junior de Tocuaro. ¡Ese escuche fuerte fuerte! Ahí viene, con paso firme, encomendándose al santo de su devoción, pidiéndole al cielo y al universo que el día de hoy salga bien libre y muestra espectáculo a todo el público. Juanito Junior de Tocuaro, listo. Vamos a ver qué le depara al destino. Tomando el papelito. Dicen que quiere el número diez. ¡Sí, señores! Se va en el número diez. Se llama Berlín. Esto se va a poner bueno. Jugada número diez y hoy se cierra con broche de oro. Vamos a llamar al siguiente jinete. Y llamamos aquí, al centro del ruedo, a Marito, Marito de Pátzcuaro. Véngase muchacho, bríndeme de fuerte el aplauso. Ahí viene con una guapa paquerita. A paso firme, listo. Dispuesto también a mostrar espectáculo el día de hoy. A demostrar el profesionalismo y la experiencia. Ahí está tomando su papelito, Marito de Pátzcuaro. Y nos indica que se va en el toro. En el toro, otoño bendito. Es el número ocho, otoño bendito. A acompañado de una guapa paquerita. Decidido a tomar el papelito. Ahí está Memo Junior. Y nos dice que se va en el toro. Número. No te faltan cansaditos desvelados, pero hay que aplaudir. Recuerde que es el alimento y el siguiente procedente. ¿Sabes qué? Véngase, amigo, orgullo. Allá de Charo, Michoal, tierra del gallo. A la noticia. Con nombre que recorre lo ancho del lago de la fúlica mexicana. Y mañana estará allá en Morelos. Con rancho barriga. Véngase, amigo. Enfrente de mí. San Miguel Arcángel, atrás de mí. San Miguel Arcángel, atrás de mi cabeza. San Miguel Arcángel, bajo las plantas de mis pies. Amadísimo San Miguel Arcángel. Tú que eres enviado y servidor de Dios, nuestro Señor. Que por tu lealtad fuiste elegido. Tú que fuiste un guerrero fiel y ecuánime. Ante las batallas más oscuras y difíciles. Defensor de los cielos y guía de la integridad. Te suplico que en estos momentos tan difíciles. Nos abran los caminos y nos des tu protección. Que me ayudes a no caer en malas tentaciones. Y ser fuerte ante ellas. Coloca tu escudo protector delante de mí. Para que me proteja y detenga toda la mano que trate de tocarme. Y al tocar tu escudo, se transforme en bueno. Aleja de mí lo negativo. Que no deja que pueda avanzar. Y arranca de raíz. Dame fortaleza espiritual. Por lo más oscura que se pueda, pueda tocarme. Engrandece mi fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Te suplico y me protejas en todo momento. Y me das fortaleza ante la maldad. Ilumine y guía mi camino. Así sea. Amén. ¡Que viva el señor San Miguel! ¡Que viva el patrón del pueblo! ¡Viva San Miguel! ¡Viva San Miguel! ¡Viva San Miguel! ¡Un aplauso muy fuerte para el patrón de San Miguel de Cuchapo. ¡Fuerte, fuerte, 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 fuerte! Antes de hacer la oración del jinete, en sí que también a Bundio y su esposa, aparte de la banda Brisas de la Carbonera, también donan a la Tecnobanda, mi banda, la herencia. Siete de la noche, sube al escenario, así que felicidades a Bundio, a tu esposa, a toda tu familia, a la familia Bunda Rodríguez, con fin de llevar el pan nuestro de cada día y divertir a tus hijos. Señor, tú que fuiste jinete del apocalipsis en esta vida, queremos pedirte humildemente que llegara el día de nuestra última monta, cuando las piernas con todo y espuelas se aflujen. Nuestras manos no soporten el pretal, el chicoteo del último reparo. La gente, la banda Brisas de la Carbonera y los animadores callen, y tú los llames allá contigo, donde todas las tardes serán de triunfo y una para nosotros, nos digas, dale puerta, fuera capa, fuera gente, vengan los cabezones mis valientes, tu monta, la he dado por buena. ¡Amén! El aplauso fuerte, fuerte, fuerte a la tiana de la banda Brisas de la Carbonera, Michoacán. ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, 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 ¡Levántate mañana y mirar que ya apareció! ¡Levántate mañana y mirar que ya apareció! ¡Ya se escucha el canto de la volatrina, muchachos! ¡Buenos días, señoras y señores de la tarde, invasor de planetas! ¡A los destructores tenemos campos, sí señor! ¡Y así suena la venta de mi cuartano y norma! ¡Puros armigantos, sucesos, sí señor! ¡Ándale! ¡Y arriba, mis cuatro! ¡Ay, mi viejo! ¡Qué puro que se haga! ¡Y arriba, mis cuatro! ¡Ay, mi viejo! ¡Qué puro que se haga! Oye, linda morena, ese lino canta, me traigo ya, pa' que bailes por mi, venido de mi nación, yo respeto a los mujeres que siempre llevo en el corazón, yo respeto a los mujeres que siempre llevo en el corazón, yo respeto a los mujeres que siempre llevo en el corazón. Señor, 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 señor. Señor, atención a la salida, invasor del planeta, el junior de Tancita, los nuevos de Michoacán, sí, señor. Destructores de nuevo campo, atención a la jugada, usted no mide frío, se quedó en mi cuida, junior. ¡Fuerta y sobre! ¡Fuerta y sobre! ¡Es la primera, sí, señores! ¡Junior, un cinturón, son los planetas, fuertes, 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 fuertes! ¡Mírate que no importa! ¡Un guineante que se agarra! ¡Que se mantiene la venta! ¡Aquí se mire, sí, señores! ¡Somos los tructores de nuevo campo! ¡Invasor del planeta! ¡Junior! ¡Agárrate! 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 ¡Parece que fue todo, señores! ¡Ahí están! ¡Primera jugada de la tarde! ¡Ten lujo! ¡Señores y señores, empiezo la dieta! ¡Agárrate, juniors! ¡Agárrate, juniors! ¡Ya lo tienen, muchachos! ¡Gloria, entre la chica, señores! ¡Los bros de Michoacán! ¡Es doctores de nuevo campo! ¡Vaya encabezada! ¡Fuerta y sobre! 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 ¡Fuerta Las brisas de Michoacán, sí señores, ahí están los 1.500 pesos. ¡Primero cleno, muchachos! ¡Felicidades, Johnny Barrio! ¡Ruyón! ¡Aquí van las maqueritas urbana! ¿Y uno lo es? ¡Y uno lo es! ¡Vamos a volar! ¡Vamos, chiquita! ¡Primero cleno, al polencio! Siento three como borracho, y en mi cohesión ¡Y uno lo es que sí, me falta encontrar! ¡¡U5! ¡Primero cuadro! ¡Digo, muchacho! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos de todos! ¡Ranchero hasta el mundo! ¡Felabuena, Sochinaúbios y señor! ¡Alabado! ¡Felabuena siempre! ¡Beso! ¡Los a todos! Un baño pide un permiso de pisar a una ampollida ¡Ese derecho fuerte! ¡A todo lo que le despido! ¡Y arriba sin faltarnos! ¡Suscríbete! Que mi corazón está ahí chocando Los amigos que hay ahí, haciendo el honor a ti, sumando francamente Con las células mariposas, más mariposas Son gente en la monumental Con las células mariposas, más mariposas, más mariposas Son gente en la monumental Son gente en la monumental Son gente en la monumental Solididad Impresionante El avanzuelo mariano, el decario Se llama Puñete de Amante, son los destructores, señores. ¡Ajale! Te loco mucho gusto por ya, amigo Antonio Reyes. Muchas gracias. No quieren que ella me diera, suegro. ¿Qué daño le haces, mi amor? Amor de ti, señor. No es suerte, falso, hombre honrado. Amor de ti, señor. ¡Migui! 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 ¡Y arriba con su seco! ¡A mi cielo! Yo sin la luz de sus ojos ¡Vamos, señores! ¡Una vez! ¡Echo a fin con los ángeles de estos corazones de Montalcó! ¡Podría estar en el reto de los ángeles, señores! ¡Pequeño de San Agustín! ¡La número fin con la tierra de Montalcó! ¡Son los destructores de Montalcó! ¡Pequeño de San Agustín, señores! ¡Buscando el espacio! ¡Aplicando la experiencia! ¡Sacando el corpillo! ¡Pequeño de San Agustín! ¡Ponte atento de los destructores de Montalcó! ¡Seguí en el reto de los ángeles, señores! ¡Ven la dama al pretal, no pierda detalle! ¡Fue de los ángeles! ¡Fue de los ángeles! ¡Fue de los ángeles! ¡Ayúdenos, muchachos! ¡Se había golpeado! ¡En el reto de los ángeles! ¡Se ha golpeado! ¡Se ha golpeado! ¡En el reto de los ángeles! ¡Se ha golpeado! ¡Vámonos! El señor tiene la número 6, se llama Banda Express. Rato de Pentecostés. Al fuego al río llegaba, las prisas tocaban un camino para renar. Porque hay un sueño, y padre de muchos, frontera, frontera. 1.500 pesos, jinete, 1.500 pesos. Si le quedan, muchacho, aquí los traigo de hecho. Y quiero que te los lleve el rayo, así que lleva dinero también esa jugada, muchachos. ¿Todo listo, señores? ¡Venga, brisas de Michoacán! ¡Se llama el son del esloganio, muchachos! ¡Qué bonito se escucha! Aquí en el video, que viene algo impresionante, algo realmente espectacular. La cajita de las emociones fuertes. La cajita del dinero. Rayo de Pedernales. ¡Está listo! Abriendo el compás de las piernas. ¡Atención, damas y caballeros! ¡Jugada número 3! ¡Y el concepto me la queda aquí en ese 1.500 pesos! ¡Viene, viene, señores! ¡Rombo de Pedernales, fruta! ¡Qué jugada, señores! ¡Qué salida del impresionante! ¡Es el número 6! ¡Se llama Juan de Pedernales! ¡Salió un volante! ¡Qué jugada, no, 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 sí, señores! ¡Sí! ¡Lo mejor es lo mejor! ¡Lo mejor de México y los Estados Unidos! ¡Estructores! ¡Llamamos, Juan! ¡Ahí está, muchachos! Vamos a aguantar. Vamos a quitar tantito el siguiente tono, amigos de los destructores. Vamos a hacer un pequeño concurso, así que... ¡Pongan mucha atención, señores! Porque en primer lugar son 100 dólares. Ya tengo otro concursante acá de este lado. ¡Bájale! Integrante de la banda. ¿Con esos? ¿Cuántos tenemos, Carlos? ¡Cinco! Ya dijo, cinco. ¡Y son seis! ¿Qué más? Dos. Son 100 dólares en primer lugar. ¡Fórmase, Filita, por favor! ¡Cinco! ¡Fórmese, señor! ¡Fórmese! ¡Ay, patróncito! ¡Ay, patróncito! ¡Mil pesos al segundo! Si se quedan callados, titubean o se equivocan, quedan eliminados. Los dos que llegan hacia el final, segundo lugar, mil pesos. En primer lugar, 100 dólares. Vamos a echar un cáliz, ¿te parece? La que tú quieras, la que sea. No importa lo que diga. Puede ser ranchera, balada, romántica, banda norteño, infantil de la iglesia, de lo que sea, pero que sea una canción. ¿Estamos? Que cante como la chico estuvo. ¿Vas a participar? Ok. Ponte ahí. ¡Ya llegó el coyote! Poquito, poquito. ¿Dice ya que cuánto tiempo la canción? Poquito. 30 segundos, 20 segundos. Lo que sea. ¡Comenzamos! ¿Ya perdiste, compadre? ¿Ya perdiste? Es un cáliz, no, sin batería. Es un cáliz, es un cáliz. No, va a ser así, a capello. Ahí te va. Y el coyote canta. No, yo te pongo el micrófono. Y el coyote canta así. Y mi gusto es, ¿quién me lo quitará? Voy a buscar un rinconcito en el cielo. Quiero ser el amor. Te juro que te amo. Sí, señor, yo soy del rancho. El hijo que cree que patrón se me muere que te estoy hablando. Ya llegué, ya llegué, riego nuevo. Pero no entiendes. La maestra de la bragata, la maestra de la bragata, la maestra de la escuela, quiero ser el amor. Ella lo repitió, ¿no? Ya la había acertado ella, sí. Esto fue el cáliz. ¿Ya vieron cómo? Está muy fácil. Ahora sí, el primero que titubee, se equivoque, se quede callado, quede eliminado. 100 dólares en primer lugar y el peso en segundo lugar. Ahora sí, ponle el nombre artístico. Acá tenemos al coyote, acá tenemos a la simontrucia, acá tenemos a... Tú dile, tú ponle, tú ponle. Comenzamos, ahora sí, vámonos. Me gustó él, de quién me lo quitará. Ahorita porque ella fue de verdad, pero no se vale repetir ninguna, ¿eh? Ahorita sí vale, ahorita sí vale. Vámonos, continuamos. Voy a buscar, esta es la historia de amor, un poco alocada, un poquito extraña. Cuando ella me dijo que no me quería, corrí como un loco de pena y dolor, ciega por él. Quedó eliminado, gracias, felicidades. ¡Continuamos! ¡Continuamos! Ese es mi tu nombre, y luego yo lo borré, para que no le empezara tu nombre. El otro de las bragasma, la maestra de la escuela. ¡Vamos a buscar, pues, ¡s restored! ¡Ah! Está repitiendo la ley. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Felicidades! ¡Fuera! Acérquese para acá, señor. ¿Cuál es su nombre? Nacho Sinsún. Nacho Sinsún. ¿De dónde viene? ¿Usted es viudo, casado, soltero o divorciado? ¡Soy soltero! ¡Casado! ¡Continuamos! ¡Continuamos! sin celulares, celulares, eh, Jackie. Dale, continuamos. Primero me dieron alas, y ahora me quieren tatar. Perdió Jackie, la puerta fuerte. Nos estamos acercando, nada más quedan cuatro, dos quedarán eliminados, el primero y el segundo ganarán premio. ¡Continuamos! Ya tienen el equipo, la obra bien preparada. Tengo lo que adicto, compadre. Tengo lo que adicto, compadre. Tengo lo que adicto. Yo nací sin fortuna y sin nadar, ignorando al destino de frente. Hasta el más infeliz humillaba, ignorándome toda la gente. Y por amor, te lloré como un chiquillo para pedirle perdón. Mi cariñito, ¿dónde te hagas? ¿Con quién te andarás paseando? La última vez que se vieron, ella me mandó. Ya la repitió. Ya la repitió. Ya la repitió. Ya la repitió. Mi madre, mi madre, mi madre, Garza. Nacho Sinzún, es la misma canción, es Laurita Garza. Hasta el mejor día. Está. No se vio. Para mí, qué limbusio. Para mí, qué limbusio. Para mí, qué limbusio. No se quiera uno y tiene frío. Cha entraña con fuego. de lo de los cinetes, le damos 500 pesos al señor el público está ahí opinando algo, se va directo se va con 500 se va con 500 señor, 500 pesos es que fue la misma la regla es no repetirse no podemos romper las reglas un aplauso fuerte a un hecho sin zoom felicidades señor quedan 3, 1 va a quedar eliminado se acercan al premio 100 dólares en primer lugar ¿qué pasó Don Nacho? felicidades señor bienvenido a Ando Cruz Epo ¿qué habían pasado Caminos de Michoacán? ¿qué habían pasado? muchas gracias preciosa un aplauso fuerte por la belleza del caripeo estuvo muy cerca de llegar a la final uno de ustedes va a ganar mil pesos otro va a ganar 100 dólares nos vamos a ir rapidito ¿qué pasó Don Nacho? ¿ya perdiste? ¿ya perdiste? ¿ya perdiste? ¿ya perdiste? no sabe cuál ni una ya ya perdiste me quedaste callado está pensando no es chistera bien rápido te ganaste el segundo lugar darles mil pesos de parte de Javier y Horacio Luquín también que iba Dios también que iba Dios a ver vamos a ver contigo ¿cuál tenías para cantar? si eres pobre te humilla la gente si eres rico te trata muy bien felicidades 100 dólares de parte de Javier gracias felicidades gracias muchachos de risas vemos vámonos con el adiós la mañana si vengo a verte cada ocho días son muchas noches que paso lejos tristes y frías poquitos de golotrina ya me voy ya me tengo fama muchachos vamos a venir a dice el alma a la raza bonita de todo ¡eso! por allá nos vemos próximamente es un pasito rico son un rechispa a la fiesta el viejo joven el viejo sol no les tenemos ya donación de una corrida para el próximo año nada más no dicen ahorita en qué día se va los divinos no hay día todavía ok lo van a poder se van a poder de acuerdo pero ya está la ganadería los divinos de Bucaleo de Juanit está cumpliendo 51 años de existencia mes febrero de 1972 lo vio nacer con el esfuerzo de Don Memo Ocampo Padre y familia aún no nacía Memo al que todos admiran y respetan él tiene 50 años la ganadería tenía un año cuando él nació así que prácticamente y hoy hoy no es decepción qué bueno que se ponen de acuerdo Rafael Cruz Marías los lobos de Michoacán y Memo trabajan en plena coordinación no hay jaloneos no hay disputa no hay ninguna aspereza y esto es a favor del público el público es el que gana cuando ganadero y jinetes se ponen totalmente de acuerdo viene el 7 golazo los tejoncitos de Pedernales y que una vez que suenen las las cinturas las trompetas de oro de las brisas de Michoacán ¡Señora! ¡Aún me aburte! ¡Qué buena data nos ha traído! ¡Un momento para evitar la emergencia! ¡Ale! 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 Fue preciso, se ha caído el cojo, vamos a levantarlo Échale el taconcito Hay que aprovecharlo, pichaca Muchachos, si quieren echar canción Es lo que arregla nuevamente el toro Brisa, si quieren echar canción Araujo Si sale el toro, le cambiamos Venga, échale canción Hay que poner cordero y levantarlo Te consito que nos lo tenga luego, luego, muchachos ¡Venga, te cuida, muchachos! 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 ¡Venga, saco los chaditos, compañeros! ¡Sacos los chaditos, compañeros! ¡Sacos los chaditos, compañeros! ¡Sacos los chaditos, compañeros! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Es tuyo! ¡Lo tienes! ¡Apriétalo, pierna! ¡Lo está llevando! ¡Lo está llevando! ¡Panos al viento! ¡Y se van a pasar! ¡Y bueno, señoras, ahí está, te compito! ¡Van, chan, chan, chan! ¡Jugando impresionante, señores! Los destructores de nuevo campo Corazón de los detrotadores y señores ¡Viene el cabezal! ¡Viene el cabezal! ¡Ven, chan! ¡Incidrón, señores! ¡Este es peconcito! ¡En todo, señores, corazón! ¡Hay un cabezal que indica la media! ¡Se ha quitado ahora! Peconcito, señores, jefe de hernales ¡Ya la tienen, muchachos! ¡Asegúrenlo! Muchachos, vamos, porque traen los brazos Hay que ayudarte al quince ¡Está bastante enredado! ¡Tengan cuidado, muchachos! ¡Está bastante enredado! ¡Ahí con los lazos tejoncitos de peterrales! ¡Cuidado a la bajada, tejón! ¡Y prepárenme los hablamos al vigente! ¡Y que también se preparen los mil quinientos cabros! ¡Cuidado a la bajada, se escuchen! ¡Para que 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 se escuchen! Campos y duele hetero ¡ deliverante de los frijoles! ¡Para que se escuchen! ¡Para que se escuchen! ¡Ey ayer tuvo muy buenos jinetes también! al señor Manuel Figueroa, Joan Sebastián, frente de la palma Carlos, al señor San Miguel. Así que señores, San Miguel es milagroso, todos los que somos del pueblo y le hemos pedido algo, lo sabemos, yo me quedé ante la convivencia de Jaime Mondragón, me quedé pequeño, me dije Juan Carlos. Sí señor. Otro señor, el señor de Colombia, su pobre. El señor de Villas, el señor de Villas, el señor de Villas. El señor de Villas, el señor de Villas, el señor de Villas. ¡No! ¡Ven a la llave, la llave, la llave, la llave. ¡Se va a ir su fe! ¡Eh! Música Ya no hagas más erotis, tu figura me fascina Ya no cuides lo que comes, no te me pongas a dieta Te quiero así Yo así te quiero, pa' mí lo pisco, no es lo primero Te quiero así Ya se va sorda, si cuando pasas de mi día te gritan corta Música Si traete flores y también te traje tortas Un canasto nomás Porque después de que comes cariñosa Ya no te comporta Así me gustas gordita Y así Yo así te quiero, pa' mí lo pisco, no es lo primero Te quiero así Ya se va sorda, si cuando pasas de mi día te gritan corta Y si dicen que vallera te obsería fueras vacía Y no querrís Y así te vas sorda Todo listo señores Jugada número 9 Son los destructores de Grimiendo Paco Se llama River Raul y muchachos ¡Vamos, número 3! ¡Cierto! Ahí sale señores, impresionante la marina Pistolero de Morelia Se va, se va Aguanta, muchachos Que jugada, sí señor Pistolero de Morelia ¡Aguanta, muchachos! ¡Tú puedes, pistolero! ¡Tú puedes, pistolero! Está de lado, señores Cuidado, cuidado con tus cabezales ¡Salvate, pistolero! Le lucho a salud de muy santa Pistolero de Morelia Pero el cruceo fue ilusión ¡Ni hubo más! ¡Destructores de Memo Paco! ¡Se llama Runa y Destruciones! ¡Tú puedes, pistolero que te damos! 13 de diciembre ¡Sincibo! ¡No vi miedos destructores! ¡Con los infinitos! ¡Sincibo! 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 ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Para esas tierras nuevamente! ¡Verdad! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Sin pasaporte, no nomás! ¡Por no marchar! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Para esas tierras nuevamente! ¡Verdad! ¡Qué mañana! Y ella se llama Agustina, él fue por Pagamadón, y ella va a entrar divina, el malador de aquel hombre, que echó mando por profina. No estoy en la feria, mientras dos caballas pisas, si ofendido se arranca a bailar con ella, como ti nadie ha padeado, se acabaron la botella. Señores, viene un jinetazo de la dinastía Pagua, del Merito Topuero, Michoacán, su señor abuelo Marcelino Pagua, su señor padre Juanito de Topuero, hoy, la tercera generación señores, hay premios, escuchen bien, escuchen bien Juanito, 100 dólares por parte de Enrique Rodríguez, si le quedas, 100 dólares más por parte de Miguel Sosa, si le quedas, 100 dólares por parte de Melchor González de Longa, si le quedas, y 5 mil pesos más por parte de Jaime Bodregón, si le quedas, compadre, así que, ahí están los premios señores, díganme. Tú vas a poder, señores, nos comenta Juanito que viene de una lesión, pero que va a hacer todo lo posible, por regalarnos una buena monta, también nos piden. ¡Gida, gida! ¡Es una estrella señores! ¡El mejor todo hoy por hoy! ¡El Berlín es de los constructores de Nuevo Campo! ¡Otro de mil pesos se les queda cuando los mencionan! ¡Señores, un toro! ¡El Nuevo Campo! ¡Cante, Víctor! ¡Cante los mundos fuera! ¡Que nadie interpreta solamente por actividades! ¡La lucha de poder a poder! ¡Esta de que es urbana con la puerta bruta de Melchor! ¡El Berlín, señores, de los destructores de Nuevo Campo! ¡El Berlín, señores, de los destructores de Nuevo Campo! ¡Juanito Junior! ¡Juanito Junior! ¡Tú puedes, muchachos! ¡Tú puedes! ¡A la expectativa a todos los votos, sí, señores! ¡El Berlín, el Berlín, el Berlín, el Berlín, el Berlín, el Berlín de los destructores de Nuevo Campo! ¡Ay, ay, ay! ¡Lo mejor de lo mejor, sí, señores! ¡El Berlín, el Berlín de los destructores! ¡Julián Blanquerrero! ¡Cincuenta y un años de vida! ¡Cincuenta y un años! ¡Y esto es el número uno de México! ¡Cincuenta y un años! ¡Todo listo, señores, vengan, muchachos! ¡En cuanto se conformen! ¡Venga, Juanito Junior! ¡Todo, todo, 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 todo listo! ¡El Berlín, el Berlín, el Berlín, el Sartorio! ¡Esto, Juan! ¡Juant lavoramos con un rato! ¡Hay que meterte, chonillo, muchachos! ¡Es corriente, ni se sienten! ¡Vuelve a eso! ¡Eso es de mí! ¡Juanito que se agarra! ¡Juanito que se sumurra! ¡Juanito que se sumurra! ¡Aga, abraza, muchachos! ¡Sos guardra! ¡Juanito! ¡Juanito vo! ¡Juanito vo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!